El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, aseguró que no es saludable para el gremio, que a la fecha no estén claras las candidaturas para el proceso eleccionario a realizarse este próximo 8 de noviembre. A esta altura de juego, lo más maduro, lo más conveniente, lo más cabal es que le den participación a todos los candidatos. Son cuatro, que los cuatro participen, que como quiera el doctor Wilson Roa le va a ganar a los cuatro. Este miércoles, Clemente Terrero, candidato a la presidencia del CMD, desvintió que sus aspiraciones hayan sido rechazadas por el Tribunal de la Tercera Cámara Civil. A la candidatura de la doctora Mary Hernández, que está corriendo en el movimiento médico Durán Bracho, Durán Bracho, que nos reunía los requisitos electorales para levantar esa candidatura. Nuestra candidatura fue aceptada por la Comisión Electoral. Hasta el momento, la Comisión Electoral Central, que encabeza la doctora Dallin Olivo, solo ha reconocido las candidaturas de Víctor Díaz Alba y Wilson Roa, mientras rechaza las de Terrero y Mary Hernández, alegando que estos siguen siendo funcionarios del gobierno, situación que violenta los estatutos del gremio. La presidenta de la Comisión Electoral, que fue llevada ya con esos planes, debe tener mejor manejo profesional, porque eso daña su imagen. ¿Quién va a creer en lo adelante en una persona que lo que está hablando es mentira en la prensa? En medio del panorama, Waldo Ariel Suero ratificó la huelga convocada para este jueves en todos los hospitales del país a partir de las seis de la mañana. No habrá paralizaciones por el problema electoral del Colegio Médico Dominicano y si está programado un paro ya lo aprobamos después de la semana de las elecciones del Colegio Médico Dominicano y con eso le estamos desarmando el argumento de esta gente de que esto es un problema de las elecciones. No. Advirtió además que sin la firma de Dalin Olivo y del secretario general de la Comisión Electoral no habrá elecciones por ser un requisito indispensable para el depósito de los recursos con que se imprimirán las boletas. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.